¡Uf! Se ve re chimba. ¡Uy! ¡Qué chimba! Ahí está el estudiante. Sí. ¡No fuimos, no fuimos! ¡Oh no! ¡A ver perro! ¡Listo! ¡Oh! Uy, una hamburguesa. Y el refresco. ¡Y el refresco! ¡Dos! ¡Dos! Te va a dar falta. ¡No! 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 No puedo dejar todas estas personas, pero quiero asegurar que ella está bien. ¡¿Puedes ayudarte? ¡Listo! ¡No fuimos, no fuimos! ¡Bótese! ¡Oh se está lloviendo! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su madre! ¡Qué es esta mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡A su madre! ¿En serio tengo que ir allá? ¡Uy! ¡Qué puta! ¡A ver! ¡Un hacha! ¡Cuala, cuala! ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Uy! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Listo! ¡Mierda! 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 ¡Más de ese hijo de puta! ¡Uh! ¡Tómalo! ¡Mueve ese especial! ¡Mueve ese especial! ¡Ah! A ver qué perro, a ver qué. ¡A su madre! ¡A ver qué! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Pero qué cojones! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué chiva! ¡Uy! ¡Uf! Gracias por ver el video. 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 Y ahora... Y ahora sí... No permitió... Ah, no permitió... A ver... Voy a usar hasta 20 caracteres... No permitió... Ok... No... Si esta era... Uff... Uy no... Vamos... No... 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 la medicina descansando listo se usa para realizar desactividad y recupera la comida a ver bolsita sneakers y listo mmm oh mierda oye oye listo listo no bueno vamos perro a ver para donde para déjeme la moto déjeme la moto no 3 listo ahora para donde vamos perro viaja a cenote uuuu ah pensé que perro me hablaba ya si ya iba a decir su madre a ver vamos 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 para donde no 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 not Subimos, perro. ¡Nos morimos, nos morimos! ¡Madre! ¡Que toma agua estando debajo del agua! Y ahora sí. ¡A ver, Firulais! ¡Firulais! ¡Vamos! ¡Hala, verga! ¡Hala, perro! ¡Vamos! 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 K-k-k-k-k-k-k. ¡Mira si, fue... no. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo estás? ¿Estás desigualdado? ¿El Warp puede hacer eso para ti? Claro, a veces es solo un shock ¿En el espíritu? ¿Escuta, fíjate en mantenerlo en un lugar. Este lugar te va a comer vivo si no te vas. Listo, vamos. A su madre, ¿puedo saltar? Listo. A ver. Un gig de madre. Vamos a poner unas pupillas. Unexionba. Listo. Un gig de madre. ¿Qué pasó? No era la bolsa. ¿Eso qué es? Acuérdense. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nos lo equipamos y vamos a matar unos. Vamos, perro. Llegamos, por fin Necesita escapar de Ancora Bueno 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 Nos hace falta principalmente troncos y tallos Todo lo que quería hacer era descansar un poco ¿Y dónde está la balsa? Este perro no está haciendo nada A ver Mmm Troncos ¿La balsa? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la pinche balsa? Ay, marica Bueno Bueno Tronco, tronco, tronco ¿Qué necesito? Necesito una de estas herramientas Hacha de trabajo, cierra, hacha de trabajo de dos manos A ver, un hacha ¿Qué necesito? Cuchilla Cuchilla la tengo Creo Tira el palo Tira el palo Tira el palo Ah, es que tengo otra piedra Ah Bueno Bueno Una rama Y un tallo Tira el palo Hacha de trabajo de dos manos Tira el palo Y un tallo Tira el palo Tira el palo Tira el palo Y ahora si nos fabricamos Listo, nos botamos Heman improvisada Ahí está, ahí está Y listo Llegar automáticamente y fabricar ¿Dónde? Ah, ahí está, Mari A ver A ver, ¿Dónde está? Aquí A ver, a ver, FPS Alta Calidad alta Solución ¿No lo puedo subir? Así Alta A ver, calidad de la sombra Alta, español, español Sonido Sonido Sonido, ¿Cómo se queda? Un poco Por ahí Y ahora sí Sí, sí, sí Y a ver, a ver, tronco Otro 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 Hasta que subamos Hasta que subamos Y subimos Y ahora No Chau Chau vamos listo y ahora el otro es la cuchilla de piedra para que le guste el espinoso y hay grandes las plumas palmera tu 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 el icono donde con esa huevo de animal a la verga me lo llevo me lo llevo listo con esos vamos a ver wow y que mas que mas donde esta a demonizar que era esto oye a ver 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 como asi como asi pues yo tuve caña no entiendo no entiendo wey a ver ¡Pare, pare, pare! ¡Ay, mierda! ¡Uy! ¡No botamos! ¡Y esto! ¡Ay, ay, Capitán! ¡Uy! ¿Y ahora? ¿A dónde coné vamos? ¡Letson, Corea, Corporación! ¡Guerro de gusano de un clan aliado como si fuera tuyo! ¡Ah, su madre! ¿A agujero de gusano? ¡Qué épico! ¡Oh, ya! ¡A aceptar! Bueno... Bueno... Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos este capítulo por hoy Así que... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!